Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, al servicio del Pueblo de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén y en la compañía de Nuestra Mamita del Rosario, continuamos en esta novena en honor a Nuestra Señora del Rosario. Nos encomendamos a ella, colocamos nuestras intenciones en estos nueve días que vamos de su mano. Ya hoy vamos en el sexto día, yendo hacia Nuestra Señora del Rosario. Por eso, queridos hermanos, que la devoción sea grande, que ella siempre esté junto a nosotros, que cuando tengamos la camándula en la mano, también la tengamos a ella, apretándole su manita y que ella nos lleve de su mano. Por eso, Mamita María, te honramos en este mes de octubre, en este mes dedicado al Rosario y a tu advocación, Nuestra Señora del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me haces de conceder el perdón de mis culpas, y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo, Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción, y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María, sean en nuestros labios y corazón, medicina para todos nosotros, los pecadores. Amén. Y con mucha confianza, pedimos a nuestra Mamita María del Rosario, esa gracia que deseamos obtener, y que ya en este sexto día, le hemos colocado, pidiendo como gracia general, que ella nos conceda la paz de nuestra patria Venezuela, la paz de la Tierra Santa, de su Tierra Santa, y la paz del mundo entero. Amén. Sexto día de la novena, a Nuestra Señora del Rosario, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lloro, oh Madre mía, pues he cometido tantos pecados, sabiendo que ellos hicieron morir en la cruz a vuestro Hijo. sea el fruto de mi oración, que no termine nunca de llorarlos, para reparación de nuestras faltas, hasta poder bendecir eternamente, aquel purísimo fruto de tu vientre en el cielo. Amén, Amén, y Amén. Súplica a Nuestra Señora del Rosario, Reina del Santísimo Rosario, Dueña, Señora y Madre Nuestra, Virgen de nuestros mayores tesoros, de nuestras tradiciones, fundadora de la ciudad a la cual honraste con tu nombre, salvaste en la peste, protegiste en las sequías, y escudaste contra los ataques de los enemigos. Tú eres la gloria, la alegría y toda la honra de nuestros corazones. Bendice, Madre Dulcísima, a todos los que te acompañamos como hijos y juramos como vasallos. Cobija bajo tu manto a la ciudad, que fue toda tuya y será siempre la ilustre y fiel, ilustre en la integridad de su fe y fiel en el cumplimiento de sus santos deberes. Bendice a Nuestra Querida Patria Venezuela, que es consagrada a tu Hijo y enteramente a ti. Estrecha sobre tu pecho nuestra bandera de Venezuela y tu bandera azul y blanca, para que sean siempre inmarcesibles sus triunfos. Guíanos a Cristo para que sea nuestra luz, nuestra verdad y nuestro camino hacia el eterno triunfo en la gloria. y alcánzanos del Señor la gracia que te pedimos, si ello conviene a nuestras almas. Amén, amén y amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti, el último beso de la vida que se apaga. Amén. Santa María, Madre nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, acudimos a ti necesitados. Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a su iglesia por la conversión y la penitencia. Alentado por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores, pero deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas. Madre nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad, sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló, por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien. Amén. Intercede en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario, nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro, la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bendiciones para todos. Los dejamos con esa corona de rosas para nuestra mamita María del Rosario, esa poderosa oración del Santo Rosario. Las Dios te oí, esas Péraso, es que élo te vacuyorum, ечат regarding en am Mustafí? ¡Gracias!